Domingo de Otoño Hace un momento me has llamado después de tantos años Quizá tu conciencia y mi paciencia se han vuelto aliados Me dices que en este momento quisieras estar aquí A mi lado, a mi lado Y yo que hasta sonrío por no empezar a llorar Has tenido tanto tiempo y no has querido regresar A buena hora Vienes a decirme que yo soy esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra Ahora te equivocas A buena hora Vienes a curar el alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora Domingo de Otoño, nueve de la noche La amada experiencia me ha dicho que ya no me conforme El tiempo y los años colocan a uno donde corresponde Lo que nace puro también se corrompe Y tú, cómo te atreves otra vez a dar marcha atrás Has tenido tanto tiempo Mejor te quedas como estás Permíteme decir que a buena hora Vienes a decirme que yo soy esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra Ahora te equivocas A buena hora Vienes a curar el alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora Vienes a curar el alma que dejaste rota Muchas gracias